Sin crisis no hay conflicto, sin conflicto todo se estanca Lo que se estanca se pudre y lo podrido huele mal Lo que nos lleva a un nuevo conflicto en donde algo se debe derrumbar Destruir, cambiar, darle movilidad Del concreto roto crece la flor que puede conmover a quien en algo tan en concreto va Creyendo tener control sobre un infinito de posibilidades que quizás conviven en simultaneidad Esta habilidad tan inestable es la que buscas Como agua entre los dedos me cabullo de cualquier lugar En donde las cosas se hagan sin amor no tengo más pa' hablar Muchas gracias por lo vivido ahora debo continuar Abro las alas como un cóndor de los Andes Lo profundo del valle del Elquizal yo ya empezo a planear Hasta el río de la Plata en donde hago nido y escribo Mitagora de viaje sobre un beat de Ramón Omar Abro las alas como un cóndor de los Andes Lo profundo del valle del Elquizal yo ya empezo a planear Hasta el río de la Plata en donde hago nido y escribo Mitagora de viaje sobre un beat de Ramón Omar Pues al que veo vivo con honestidad Entre lunas y reposos danza el noble silencio De cargo acordes rotos añejado por el tiempo Entre lo que tú respiras yo me ahogo en pensamiento Parte de coincidir es empatizar con el reto Así que río melancólico en sensaciones equivocas Torrente pasajero transitorio va sin prisa La prisa que disfraza calma amenaza corromperla Camina con sinceridad y verás como se alejan y tocar el cielo Inmensamente innecesario complementos adecuados a entregar y ser amados Almas libres, deseos innecesarios, procesivos prejuiciosos que explote tu cráneo de energía Y buscar armonía que se extinga la agonía Lograr trabajar el día a día no olvidando aunque parezca lejano La felicidad la encontramos cuando buscamos dentro de nosotros Y no afuera La felicidad la encontramos cuando buscamos dentro de nosotros Y no afuera ¡Gracias por ver el video!